En este video vamos a ver como actualizar la imagen preinstalada en tu BeagleBone Black a través del flasheo de una microSD donde instalaremos la versión más reciente del sistema operativo Debian. Para lograr este objetivo utilizaremos la guía que se encuentra en el repositorio First Steps BeagleBone Black Link que podrán encontrar en la descripción de este video. Utilizaremos para el flasheo de la microSD el software Balena Etcher el cual les recomiendo que descarguen precisamente para poder seguir este tutorial y tenemos que descargar en este caso la imagen más reciente de actualizaciones que se van haciendo a cada cierto tiempo, meses o cada año aproximadamente y en este caso nos encontramos con que la versión más actual ha sido posteada recientemente y es la Bondebian 10.13 denominada IoT para la arquitectura ARM HF su fecha de salida como pueden ver es el 2 de enero del 2023 dependiendo del tipo de flasheo que vamos a realizar si vamos a utilizar una microSD que va a ser nuestro caso o si quieren reemplazar la imagen directamente en la flash MMC de la propia tarjeta es importante que esta imagen que descarguen sea la apropiada nosotros la que estamos bajando precisamente es esta de Bondebian 10.13 guión IoT y la otra versión que precisamente se puede utilizar para la Bondebian 10.13 es la que se ve en este link precisamente esta de 603 MB el link donde están estas versiones más actualizadas también lo pueden encontrar en la descripción del video por lo tanto procedemos a descargar la imagen damos un clic en este link y este nos descargará precisamente la imagen que necesitamos yo ya la descargué anteriormente por lo tanto voy a cancelar esta descarga y voy a abrir la aplicación Balena Etcher y voy a hacer un flasheo desde un archivo necesito seleccionar el archivo correspondiente a Bondebian 10.13 el que acabamos de descargar de 628 MB aproximadamente damos en abrir y seleccionamos la tarjeta donde vamos a flashear en este caso es una memoria de 32 GB que está conectada en el lector de tarjetas SD el último paso es presionar en flash y el sistema nos pedirá el password para poder hacer la escritura de esta imagen en nuestra micro SD por el momento en lo que se está flasheando voy a conectar la BeagleBone con el sistema como está actualmente para mostrarles algunos detalles en este caso la estoy conectando vía USB con el cable de USB y podemos esperar un poco aquí en el administrador de redes para visualizar que la tarjeta BeagleBone está conectada y saber cuál es la IP que se le asigna aunque por default ustedes saben que aunque por default la mayoría sabemos que las tarjetas se asignan con la dirección 192.168 en el caso de sistemas operativos macOS .6.2 y en el caso de Windows es 192.168.7.2 podemos ver que ya está asignada la dirección 192.168.6.1 con esta computadora por lo tanto si hacemos conexión SSH con usuario Debian y la dirección 192.168.6.2 vamos a poder conectarnos con la tarjeta de entrada podemos ver precisamente lo que quería mostrarles que la imagen del Buster IoT que está instalada bueno del Debian versión Buster de IoT que está instalada en la BeagleBone es del año 2020 por lo tanto lo mejor para poder instalar nuevos paquetes y poder seguir la mayoría de los tutoriales que podemos encontrar en línea es actualizar el sistema operativo otra forma de ver la versión que tenemos instalada es precisamente al ponerle el comando uname guión a y podemos ver precisamente aquí la versión de el sistema operativo que tiene o la imagen que tiene instalada la BeagleBone por lo tanto es prudente hacer la actualización una vez que termine precisamente la la micro SD perdón el Balena Etcher de instalar o flashear la micro SD hay que apagar la BeagleBone ya tengo el anuncio de Balena Etcher y del propio sistema de que se ha conectado una tarjeta con un sistema de lectura que no se reconoce es precisamente la micro SD y para poderla conectar en la BeagleBone necesito primero hacer el sudo shootdown guión H espacio now para poder desconectar o apagar apropiadamente la tarjeta una vez que se desconecta y que ustedes pueden visualizar sobre la tarjeta que todos los LEDs los LEDs se han apagado procedemos a desconectarla primero del cable expulsamos la micro SD o el adaptador de SD también hay que insertar la tarjeta micro SD en la BeagleBone Black escuchar el click cuando la presionen y dejar presionado el switch S2 que se encuentra muy cerca de donde se inserta la micro SD en la en el en la capa de top del circuito van a ver a un lado de la micro SD ese switch S2 por ahí voy a estarles poniendo una imagen de donde está hay que dejar presionado ese botón al momento de estar haciendo la conexión con el USB dejamos presionado el botón y conectamos este botón se recomienda dejarlo presionado alrededor de 5 segundos después de que pasan esos 5 segundos podemos liberar el dedo de la del switch S2 y veremos como la tarjeta empieza a flashear los LEDs de forma típica para irnos indicando el boteo del sistema operativo en algunas ocasiones la tarjeta BeagleBone tarda un poco en entrar o no reconoce o no termina el boteo adecuadamente para volver a reiniciar el sistema muy cercano al conector de USB o micro USB también se encuentra el switch S1 que es de reset presionen por algunos segundos este switch y verán el flasheo en secuencia de iniciación como normalmente lo hace la tarjeta y hay que esperar unos segundos para ver que en el panel de administrador de red aparece nuevamente la BeagleBone y podemos proceder a conectarnos nuevamente con la misma dirección en algunos casos nos puede marcar este tipo de error y es necesario en nuestra computadora modificar el archivo .ssh diagonal knownhost y bueno primero ver cuál es la línea que nos marca que tenemos que modificar es la línea 33 hay que ir hasta la línea 33 y ahí podemos ver precisamente que está el fingerprint de esta conexión podemos presionar dos veces D es decir una vez D y luego nuevamente la letra D y se borrará esa esa dirección que ya está vinculada con esa dirección damos dos puntos y x para guardar y salir volvemos a intentar hacer la conexión y nos indica que está también la línea 32 voy a volver a traer el archivo y modificarlo línea 32 efectivamente ahí también está tenemos otra aquí de una vez la voy a borrar dos puntos x y volvemos a intentar hacer la conexión nos pregunta que si queremos agregar esta huella a nuestro archivo de configuración le indicamos que sí y podemos ver ahora que la imagen que tiene la Beagle Bomb Black tiene fecha de 2023 0102 entramos con el password que nos indica en la propia texto de bienvenida este que está aquí damos enter una vez que logramos la actualización de la imagen en nuestra tarjeta podemos conectar la Beagle Bomb a un puerto de Ethernet o compartir el Internet a través de USB para hacer la actualización de los paquetes y por supuesto proceder a la instalación de nuevos paquetes eso sería todo hasta luego de los paquetes de los paquetes de los paquetes de los paquetes participan de los paquetes de los paquetes Gracias.